La importancia de la odontología en la salud integral de las mujeres será abordada por la doctora Laura Acosta, quien es doctora en ciencias con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, Unidad León, de nuestra UNAM en aquella ciudad en Guanajuato. Ella es profesora de carrera, titular, tiempo completo, es investigadora nacional en el SNI, es presidenta del Consejo Nacional de Educación Odontológica, presidenta de la División Mexicana de la International Association for Dental Research y presidenta de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología. Con todas estas tareas se da tiempo para venir a la Ciudad de México a compartir con ustedes un tema que en el país en general le hemos dado muy poca importancia, muy poca relevancia y en el caso de la mujer todavía resulta más complicado. Ella es como la doctora Borrallo, integrante de nuestra Academia Nacional de Medicina y debo decirles con mucho orgullo que la conozco desde hace ya varios años, es una espléndida directora en su escuela, es una gran profesional, es una mujer con una gran sensibilidad social y orientada a las causas y aparte de ser mi amiga, que no le da puntos, le resta algunos, pero es una gran amiga y que fue tomada en cuenta, fue considerada, primero por su comunidad, para proponerla como candidata a ser entrevistada por la Junta de Gobierno y considerada en el proceso de designación del rector, rectora de la UNAM y a mí me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenida, doctora. Muy buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias, doctor José Narro Robles, por esta invitación a este simposio. Agradezco y saludo a la doctora Mayela Rodríguez, secretaria general de la Academia. Muchas gracias y por su conducto enviar un saludo al doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia. Saludo con gusto a mis compañeras panelistas. Y bueno, les voy a hablar de la importancia de la odontología en la salud integral de las mujeres. El contenido será hablar de patologías bucales, de embarazo, enfermedades sistémicas y salud oral, trastornos del sueño en las mujeres, prevención y una reflexión final. Y ahí, comenzando a hablar de patologías bucales, pues de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales en 2021, se recibieron o se evaluaron a 26 mil personas, de ellos el 59% fueron mujeres que llegan a recibir atención y el 40% son hombres. Y aquí vemos, bueno, que las mujeres asisten más a consultas médicas. Sin embargo, quiero platicarles del índice de higiene oral simplificado, que es un indicador que utilizamos para medir los niveles de placa dentobacteriana en seis superficies dentales y calcular así la higiene general de los pacientes, se toma en consideración la placa dentobacteriana o detrito y el cálculo dental que se encuentre en la superficie de los dientes. De tal manera que las personas y las mujeres que acudieron a consulta de 6 a 19 años, tienen un mayor índice de higiene oral simplificado en comparación con los hombres que acudieron. Y por otro lado, hablando de mujeres de edad de 20 años a 99 años, se evaluaron a 78 mil personas, bueno, de mujeres y hombres a 78 mil personas, el 67% fueron mujeres que acudieron a la consulta y el 32% fueron hombres. Entonces, tanto en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, son las mujeres que acuden con mayor frecuencia a las consultas médicas. Y aquí tenemos, comparando el índice de higiene oral simplificado entre mujeres y hombres, las mujeres de 20 a 34 años presentan un mayor índice, igual de 50 a 64 años y también de 65 a 79 años tienen un mayor índice de higiene oral simplificado. Es decir, presentan mejor higiene oral los hombres que las mujeres. Y por otro lado, evaluamos el índice CPOD, que es un instrumento epidemiológico para medir la presencia de caries y los efectos en la dentición permanente o de adultos. El índice mide dientes con caries, dientes perdidos y dientes obturados. El índice va en comparación también de mujeres a hombres, aquí únicamente en población adulta y tenemos que en la población de 20 a 79 años, son los hombres los que tienen mejores índices o menos dientes cariados, perdidos y obturados en comparación con las mujeres. Aquí quiero mencionar los efectos que tiene la salud general de las mujeres y también todas las condiciones sistémicas y ambientales que afectan la salud de las mujeres. Aquí voy a hablar un poco de cáncer oral y los diferentes tipos de cáncer que tenemos en la boca que pueden encontrarse en estructuras como la mucosa, la lengua, el paladar, la encía, los labios o también en estructuras como la orofaringe, la hipofaringe o la laringe. Y tenemos que hay una mayor frecuencia de cáncer oral en personas de más de 40 años y el cáncer afecta aquí más a hombres que a mujeres. Estos tipos de cáncer se pueden en su mayoría evaluar y diagnosticar en etapas tempranas por lo cual se recomienda tener visitas periódicas con el odontólogo. Las diferentes causas de cáncer son como consumo de alcohol, de tabaco, también prácticas sexuales en donde interviene el virus de papiloma humano, la edad o la exposición al sol, principalmente para el cáncer de labios. Y hablaremos de gingivitis y periodontitis. Como bien mencionaron anteriormente, el doctor Narro nos mencionó en la introducción que la periodontitis es la cuarta causa de muerte en las personas. Y bueno, aquí tenemos que son infecciones bacterianas crónicas que se encuentran alrededor de los tejidos dentarios y estos son producidos por bacterias que colonizan tanto la superficie de los dientes como el surco gingival. Los dientes tienen tejidos que le dan inserción y soporte como la encía, como el ligamento periodontal o el hueso alveolar y que si este cúmulo de bacterias se acumula y no hay una higiene dental adecuada y periódica, pues se va haciendo un proceso de inflamación crónico. La inflamación comienza primero siendo gingivitis con un enrojecimiento e inflamación de la encía, pero si se vuelve crónica a lo largo de semanas, meses o años, el hueso alveolar de soporte de los dientes se va perdiendo hasta provocar la pérdida dentaria. Aquí hay un factor importante a mencionar que son las condiciones que ocurren en el embarazo, lo cual tiene una dinámica interesante y diferente en la salud de las mujeres. Los cambios hormonales de las mujeres a lo largo de la vida van afectando también la salud oral, promoviendo la inflamación de las encías o la aparición o la presencia de enfermedad periodontal, desde el inicio de la menstruación, desde el uso de anticonceptivos orales, el embarazo o la menopausia. Y específicamente en el embarazo, el aumento de estrógeno y progesterona producen vasodilatación capilar y esto hace una inflamación de encías. Es muy recomendable desde la etapa en que las mujeres deciden planificar un embarazo, acudir a consultas periódicas con especialistas en la odontología para resolver todos los problemas antes del embarazo, sería lo ideal. Si el embarazo llega y no se han resuelto, pues después se complica porque lo ideal es no tener tratamientos invasivos durante el embarazo. Podemos de manera natural tener esta inflamación, también presencia de caries porque el flujo de saliva disminuye durante el embarazo y se predispone a tener mayor presencia de caries o también presencia, por ejemplo, de épolis gravídico o granuloma del embarazo, el cual va a remitir una vez que el embarazo haya pasado. Por lo que las recomendaciones principales en el embarazo es tener una higiene bucal estricta, todos los procesos de inflamación van a remitir totalmente si tenemos una higiene bucal constante y adecuada, tener profilaxis dentales en el primero y tercer trimestre de embarazo, únicamente hacer procedimientos odontológicos si son requeridos o de urgencia y si se requiere algún otro procedimiento, es ideal hacerlo únicamente en el segundo trimestre de embarazo en donde resulta menos invasivo. Evitar totalmente la toma de radiografías o únicamente hacerlo cuando son necesarias. Y aquí vemos en esta tercera etapa la correlación que hay entre las enfermedades sistémicas y la salud oral y hablar específicamente de diabetes mellitus y de enfermedades cardiovasculares. Con la diabetes mellitus aumenta el riesgo de tener periodontitis y otras enfermedades orales, como son gingivitis y la pérdida ósea, pero también el tener desórdenes sistémicos afecta en los pacientes la función de los mediadores de inflamación. Entonces, hay una corresponsabilidad tanto en la diabetes como enfermedades cardiovasculares y tenemos que trabajar de la mano la parte médica y odontológica porque, bueno, se afectan todos los valores orales cuando los pacientes tienen enfermedades sistémicas. También hay una reducción de flujo, una mayor presencia de caries en los pacientes con diabetes y también una mayor predisposición a tener infecciones orales como candidiasis. Y por otro lado, pues una correlación muy importante es la enfermedad cardiovascular con la periodontitis. Ya mencionaron todos los factores y efectos que llevan a tener enfermedades cardiovasculares y las consecuencias y también aquí tener periodontitis en los pacientes aumenta el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Se asocia a un flujo de bacterias constante en el sistema circulatorio y, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico precoz para darle prioridad a la atención de salud sistémica y de las enfermedades orales. Y, bueno, aquí tenemos un diagrama que nos muestra cómo las enfermedades cardiovasculares que nos llevan, pues frecuentemente a infartos, a muerte, a tener diferentes problemas, lo cual es necesario tener una interrelación odontólogo y médico en la parte clínica para poder controlar de manera general a los pacientes, reducir la flora bacteriana nociva que se encuentra en la cavidad oral para también reducir los efectos adversos o los riesgos de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y, por otro lado, hablaré de los trastornos del sueño que se presenta en las mujeres como otra afección también que afecta la calidad de vida de las personas. Las personas que tienen apnea obstructiva del sueño, pues tienen este trastorno respiratorio que se relaciona con el sueño, en el que hay un colapso de la faringe y de las vías respiratorias durante el sueño, afecta principalmente a las personas de 30 a 69 años. Y aquí tenemos a la apnea obstructiva del sueño como factor de riesgo, tanto para factores cardiometabólicos, para enfermedades cardiovasculares, se pueden producir accidentes o baja calidad de vida en las personas. La odontología trabaja de manera multidisciplinaria con los demás responsables de la salud para hacer un abordaje multidisciplinario en el tratamiento de los trastornos del sueño. Y aquí nos corresponde hacer dispositivos de avance mandibular que permiten abrir las vías aéreas durante el sueño, lo cual produce que el paciente pueda tener una mejor calidad del sueño y una mejor calidad de vida a lo largo del día. Y también referir a los pacientes que requieren de otro tipo de aditamentos con otros profesionales. La apnea obstructiva del sueño se presenta en mayor proporción en hombres que en mujeres, 8 a 1. Sin embargo, el insomnio afecta al 18% de la población con una mayor proporción en mujeres, sobre todo en áreas urbanas, en mujeres con una vida mucho más activa y también la obesidad favorece esta presencia. Cuando hay variaciones hormonales a lo largo de la vida, también se afecta a la calidad del sueño en las mujeres y la menopausia es un factor muy importante para afectar la calidad del sueño en mujeres. Hay en mujeres postmenopáusicas, tres veces más probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño comparado con mujeres premenopáusicas. Y finalmente, las recomendaciones para cuidar la salud de las mujeres son la prevención, un adecuado cepillado dental dando este masaje a las encías, un cepillado que quite todo el detrito de la superficie de los dientes cada 8 horas porque es el tiempo en que colonizan las bacterias que se encuentran en la superficie. Uso diario de hilo dental para quitar los restos interdentales, también usar enjuague bucal sin alcohol, visitar al odontólogo por lo menos cada tres meses y también visitar al área médica para tener una salud integral controlada. Y como parte de la prevención, la gran ventaja que tenemos es abordar a los pacientes desde que son recién nacidos, acudir al odontólogo con los recién nacidos para tener una educación de los padres, una exploración de los niños y fomentar la lactancia materna. La lactancia tendrá beneficios en el recién nacido para un adecuado desarrollo craneofacial y muscular, esto hará que no tenga maloclusiones tempranas, evitará tratamientos de ortodoncia invasivos y bueno, también diferentes hábitos podrán ser erradicados con una adecuada, con amamantar a los bebés que tienen un adecuado crecimiento facial y craneofacial. Se beneficia también la respiración nasal con la adecuada forma y aquí podemos ver las estructuras que son, que se involucran en el amamantamiento, el paladar, la lengua, la mandíbula y bueno, estas son estructuras muy importantes que crecerán de manera adecuada durante el amamantamiento, durante los seis primeros meses y después a los dos años a demanda. La reflexión final es considerar la salud bucal desde la práctica de salud integral y desde la perspectiva de salud pública, en la cual las funciones de prevención y promoción de la salud resultan esenciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos